bueno 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 seguimos aquí vamos a ver si esto al hacer el cambio del episodio anterior a este episodio a ver si nos ha si nos ha así la hemos liado a ver si se nos ha perdido avance o algo de 2 no no lo quiero poner que tonto es y no quiero hacer esto y quiero un coso que sea de 3 no sé cuál es este por ejemplo los de 2 los quiero cargar desmontar x todo lo que sea de 2 y de 1 me lo cargo para tener sitio para cosas chulas bueno que a ver si se ha perdido avance eso es lo que yo quería decir a ver si con la tontería hemos perdido avance este 3 no tenemos de 4 no tenemos cosas de 4 que vamos a usar esto que hace aumento de energía este me vale tengo un correr de 4 y correr de 4 toma ya y tengo un virulear de 4 si tengo un virulear de 4 pues está así hasta que te cagas tengo una apuntarle a la peña de 4 tengo que quitar todos los de 1 de aquí fuera este 2 2 2 1 2 2 perdonarme pero esto es lo que hay por lo menos tenéis la suerte de escuchar mi hermosa voz claro que sí hombre claro que sí como no no pues así nos quedamos a la vamos a currar un poco vamos a currar un poco ya que somos la única persona de este edificio que ocurra vamos a ver si vamos a ver si algo del avance que teníamos hechos continúa o si hemos perdido todo el avance que teníamos hecho y tal y cual aquí no había un agujero para cruzar no está justo en el lado opuesto la sala del proyector estado en la sala del proyector estado ya si todo eso y toda esa zona de explorar antes y cuando tengo que ir es justo para allá cuando subo tengo que ir a contra y vamos a ver me han estado explicando un poco la situación que yo no entendía ahí dentro de un bicho que es el que vivía en mi mente de que yo era cría vale que bueno vale luego la empresa mía la empresa mía producir producir no produce nada la idea no es que produzca lo cual lo cual explica cómo puede cómo puede ser rentable teniendo tantísimo 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 puesto de trabajo de administrativo o sea otra cosa no habrá en esta empresa por administrativo madre de dios cómo puede ser y claro es que es un desastre de gestión que está aprovechándose de fondos públicos pero que no produce sino que lo controla entonces es algo a lo que tenemos que ponerle límite hay que producir no sé el qué muertos yo de momento estoy produciendo muertos hay uno ahí en lo alto que me quiere matar qué bueno uno que te quiere matar uno dice ese no pero ese es el que me cae peor de todos ese en concreto es el que me cae peor hola señores muera si usted mire no vas a trabajar para mí a partir de ahora te conté en vez de despedirte te haciendo a que haciendo a la cabeza de turco que te parece o me parece un hombre xenófobo sí pero yo no tengo control sobre el idioma además sí necesito tengo que coger todos los cura los curatrones todos los curatrones que hay aquí tirados por el suelo me hacen falta urgente vale vamos bien vamos bien vamos bien gente vamos bien hay mucha gente volando peligrosa de peligrosa anda pues no me lo he cargado así a lo bestia qué tío soy soy espectacular eres una tía no acuérdate acuérdate que soy un tío que había trabajo para una tía esto lo hago mucho cuando me entero que hay trajo con una tía de disfrazo madre mía es me afeito y es que yo con un corsé doy pinto muy bien venga si conseguimos que dejen de matar ya mi amiga entonces ahí dentro ahí dentro hay un coso que es amigo mío que me quería ayudar que me quería ayudar pero en la empresa al intentar controlarlo porque porque piensan que está feo piensan que las cosas superpoderosas que destruyen con capacidad de estilo universo pues son tan mal rollo y tal por lo que sea tienen ellos esa esa paranoia en la mente pues la estaban intentando el estudiar encerraba ahí y que ha pasado que el proceso de encerrarla y ha liberado un la la mierda acción la mierda acción espacial colorada que la miración especial colorada no es no es un plan de alguien no sino que siempre llanamente contaminación de interdimensional de guarrear con porquería creo que va por ahí la cosa creo que va por ahí la cosa pues yo creo que no te has enterado de nada como de costumbre que no hay un plan detrás de la miración tiene que haber un plan detrás de la miración porque todos los malos de la miración trabajan juntos a la venga así muérete ya déjame en paz dicho feo malo muérete yo te lo ordeno se ha caído y se ha matado pero que sí le desea a la gente cosa muy fea desde que eres empresario ha perdido ha perdido la empatía por los demás fíjate tú lo que lo que hace lo que hace cuando eras autónomo a la no ya me matado ya le hemos cagado ya le hemos cagado o mira todavía me salvo vale de aquí somos capaces de volver a de llegar ahí arriba otra vez podemos dar toda la vuelta y volver a subir todavía me salvo sí por ahí vamos a subir mira qué bien no va a venir esto está en la entrada principal original pero vamos a subir por aquí ahora cuando baje otra vez mira que es bueno saber que tenemos aquí ascensor trones súbame usted señor ascensor tron top arriba top arriba hasta arriba del todo por favor si es tan amable muchas gracias señor ascensor y también en unos malos a matarme pero ya había llegado sentando de maravilla uno está el otro buscándote para matarte por empresario que serás empresario fastidiarse estaba diciendo que cuando era autónomo que cuando era autónomo que cuando era autónomo tenía más empatía por las personas desde que era empresario en vez de autónomo no pero los empresarios no son autónomos una manera de que me está disparando bombas desde ahí que me mata todo porque no es productivo esto es estoy muy muerto muy muerto pinta muy mal la cosa y el pavo este de aquí abajo es una desgracia que va a comer la antena parabólica chaval va a comer la antena parabólica para merendar mucho mejor mucho mejor venga dime que estará la última anténica por favor por favor dime que estará la última anténica que esto ya se acaba ahora tendrás que matarte contra todos los señores que hay flotando de alrededor alejate de mi joder a la loca ha dicho todavía le ponen otra anténica serán capaces llega a polaris pero polaris es amiga o enemiga yo no me entero cuántos espíritus cuántos espíritus espaciales hay abstractos de espacio de espacio ancestral abstracto de espacio ancestral abstracto no entiendo nada nunca ha habido nada o sea que soy yo soy el chungo soy yo el polaris era la amiga la encerra no entero de nada comentaba un colega que si eres muy fan de mago de world of darkness del universo de el que salió vampiro la mascarada tiene mucho sentido todo lo que está diciendo tiene mucho sentido tiene mucho sentido sí que es todo muy mago muy mago de vampiro la mascarada pero como yo no entendió nunca como yo no entendió nunca los juegos de world of darkness bueno hemos acabado la trama no creo se ha roto el universo que ha pasado lo que ha pasado es que hemos salvado el universo pero también lo hemos roto no entonces ahora me ponen los créditos sin canción porque debe tener copyright y yo le da un botón de que push the finger through the surface into the web vale si nada los créditos se han ido a la porra no pasa nada no se ha acabado esto eh ahora volvemos porque veo yo que quieres sonreír quiere hacerte daño no quieres ser a través de un espejo invertido qué más dice por ahí naranja peladura de naranja empuja los dedos a través de nada la verdad bla 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 dejadme pasar esto deprisa ahora ya la hemos liado ya está aquí el caso de gastar tinta de impresora chaval el caso de gastar tinta ok no pero al revés por el blanco el papel agencia federal de control en que puedo ayudar necesito que los informes estén listos a primera hora la agencia está especializada protege a la gente contra amenazas externas ahí está la nueva mirando las musarañas en vez de trabajar solo estoy un poco loca la directora popón que toca hacer que toca hacer busca misiones en el tablón ordena las tazas de café entrega el correo escanea los formularios estas cosas las se hacen venga ordeno las tazas de café ordeno las tazas de café ordeno las tazas de café los administrativos eso es mucha gente trabajando mucha gente trabajando eso es lo más trascendental ocupar ocupar a la gente que la gente tenga el trabajo para ganar dinero para ganarse la vida que lo que están haciendo tiene sentido que no tiene sentido que haya cuatro cuatrocientos millones de administrativos en la empresa no tiene sentido porque no renta y porque no hay no hay funciones para todo Da igual, que hagan todos lo mismo Y luego contratamos a 5 personas más Que se dediquen a A chequear Que todos han escrito lo mismo Más trabajo El caso es ocupar a la gente ¿No ves que van a venir las sillas? ¿No van a quitar todo? No va a haber trabajo para nadie Si el 80% de la población del mundo civilizado Es El 80% De la población del mundo civilizado Son administrativos Y las sillas van a volver superfluos Absolutamente todo el trabajo administrativo La sociedad humana está a punto de colapsar Económicamente ahora mismo Todos los trabajos que existen Están a punto de volverse superfluos De forma inmediata Así que hay que inventarse trabajos Trabajos sin sentido Para que la gente tenga cosas que hacer No estoy escaneando formularios todavía Tengo que encontrar Donde se escanean los formularios Ordena las tazas de café No, si ya lo he hecho ¿Qué quieres que ordene más tazas de café? Pues sabes que te digo que no me da la gana Ha buscado otras cosas ¿Qué tal señor? No tiene usted aquí para darme poderes ¿No? Esto Esto me gustaría abrirlo y coger poderes De dentro ¿No? No va a poder ser Ah mira, mira, mira Ya está Ya está Ya está complicando la vida ¿Qué hay que hacer aquí? Entrega el correo al director en su oficina Atrevia Dice La oficina del director está para allá Está cerrado Voy a entregarle el correo al director La oficina del director estará para acá Que en mi oficina A ver, un momento Bueno, el cuadro de momento muy mal La, la, la Sabes dónde estás Sabes dónde estás tú Puedes ver si es el despacho del director Tú eres el único que tiene Sangre en las venas ahora mismo Hola Estaba esperando el correo Toda Llévese también estas cartas Gracias Vale Ahí ya me ha dado el chungo Tarde o temprano me tenía que dar un chungo Y ya está Ya está aquí ¿Qué? ¿Qué está pasando? No me gusta Tan loca Tan loca Yo no soy así Yo no No puedo Y el hermano ¿De parte de quién está? De la tuya, no Me parece a mí ¿Por qué no te siento? Olvide algo No puedo pensar Estoy perdida Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué piense yo? ¿Dónde estás? ¿Dónde está quién? Ah, la La bicha ¿Dónde está la bicha La bicha con la que hablaba yo? Quiero quedarme sola ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? No está el correo O sea que tengo que hacer el mongue ¿Por qué no se acaba? Despierta ¿Eh? Por aquí he visto colorado Te he visto colorado Ah, hombre Hola Anda, cuéntame lo que tengo que hacer Eres muy mal Eres muy mal hermano, tío Eres muy mal hermano No me ayudas en nada No Se van a enfadar conmigo Uh Uh, qué cabreo Se van a pillar Pues ahora Lo que tú me digas Porque no tengo el correo ¿No? Necesito el correo Venga Vamos, tenemos que hacer mierdas de esas Para que me den el correo Estoy saliendo a la luz y no va a ser bueno Porque lo digas tú Venga Eh Bueno, va Venga, saco fotocopias O sea, por Vamos a escanear formularios Venga O sea, no estoy escaneando nada Estoy generando fotocopias Pero Pero como vosotros lo veáis Si os gusta llamar a esto a escanear Llamarlo a escanear Yo esto lo llamo fotocopiar Ala Pero tú lo has visto ¿Qué tenéis por aquí? ¿Estas flores? Nada ¿No tenéis más vídeos del pirado aquel? No ¿Ha mandado ya? Sí, ya ha mandado una carta, ¿no? Está colorado Sí, vale Esa Esta pava Así no va a escribir bien, ¿eh? En fin Es que no sabe lo peligroso que es el director Es inestable La destrozará Ay, hijos míos Hijos míos Lo que tú digas Me toca actuar Ahora, ¿qué va a pasar? Tengo respuesta Toma Un correo Cojo otro ¿Y ahora qué? No los dejaré ganar ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Solo porque me han pegado un tiro en la cabeza Ya me voy a... Es lo que pasó El GIS afectó a Trench primero Él activó el proyecto Vale, la contaminación Es el GIS Te dejó entrar Y dejó entrar al GIS No hay que acordarme Que es una especie de... El GIS El GIS es el enemigo Sí Y el GIS controla a mi hermano No Pero El... 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 La bicha de la bola Sin embargo Es amiga mía ¿No? No Todo está en mi cabeza Joder chaval Asume el control Venga Me voy a la oficina Ya Ah mira ya hay correo Menos mal Menos mal que he correo ya Chaval Escanea los formularios Y no me da la gana Los formularios Los va a escanear tu abuela Lucharé Buscaré el modo de echarnos Hola de nuevo ¿Qué tal? Guau Tenéis un buen rollo aquí en esta oficina Que lo flipas Eso ya lo has dicho Puede ser Claro Si esto lo hemos hecho tres veces En el primer bucle de la oficina Estabas de directora Y te has pegado un tiro O sea Los tres bucles No ha habido una evolución No ha habido un... Hola Soy el doctor Casper Darling Tengo un mensaje confidencial Para el director De la agencia Federal De control Para que tú digas Malas noticias Ya no está No era el origen Sino Un catalizador ¿Me has entendido? No Ven a mi oficina Se acerca El desenlace Bueno Por lo que tú digas Me está sentando mal La tontería esta Me está sentando mal A nivel salud Míralo Qué mal color tengo ¿Lo has visto? Míralo Ya la hemos liado No tengo pipa Ah, mira Soy yo La que flota ahora Es mi momento De descansar Miradme como vagueo Ahí estoy Vagueando en todas partes Ala Alguien tiene narices Ahora de vaguear Más que yo Yo estoy vagueando 700 veces a la vez ¿Cómo va la cosa por aquí? Me hace mucha gracia Esto de que no cargue Los locosos En ejecutivos No está en la oficina Del director Aquí está La oficina De Darlin Venga Uno Dos Tres Has muerto No te siento Ya no Pero Hay algo Puedo sentir No sé Qué es El hotel Es un lugar De poder Vídeos del payaso Un lugar De paso Unas llaves Eso es bueno Ah, mira Mi oficina Es mi propia oficina Claro que sí Es el Lo que había en la bola Tal vez Edron Te metió en nuestras cabezas Al vernos Tal vez Estabas ahí Desde el principio A Edron Edron Si es malo Edron si es malo Y Edron estaba en la bola Pero el El poder mental mío Tal vez No sea necesario Edron es malo Pero no era el jefe De los malos Trench Fue la primera víctima De elegís Vale Fue Un proceso gradual Sí Sus ansias de control No ayudaron Trench Llevó el proyector Al departamento De nostalgia Por ejemplo Allí Le abrió la puerta Al Gis También intentó Corromperme Tras la muerte De Edron Pero soy más fuerte Lo de que También intentó Corromperme Ha sido todo lo del final De la paranoia De ahora de la oficina Nos esperan Distinta De la paranoia De oficina Que hemos tenido Durante todos los episodios Anteriores Dice mi brodel Que está jugando Con el Proyector ¿Y ahora qué? Venga Venga Claro que sí Dice mi brodel 3 5 6 12 12 18 15